Presento mi libro sobre esta ingeniería financiera que he desarrollado, en principio para el agro, está basada fundamentalmente para que los productores puedan acceder al crédito en forma más accesible, más barata, y por el otro lado, lo novedoso es que tiene incorporado dentro de la ingeniería la posibilidad de que nunca más quede endeudado con un banco si tiene adversidades climáticas o variaciones de precios, en realidad consiste en eso la ingeniería. Bueno, me enorgullece enormemente, usted se dará cuenta que tengo un agradecimiento eterno con mi amigo, en el aspecto amigo Coqui, me pone muy contento también la presentación de Rafael González, el ingeniero, porque él estuvo en los inicios también conmigo trabajando en esta operatoria porque él era presidente de Seguro Nación, y por supuesto, más orgulloso también que esté presente hoy en esta presentación nuestro gobernador Basile Fibanao. Este libro, por supuesto, está hecho por un técnico, por un hombre que es nuestro funcionario a honor en el Ejecutivo y es un funcionario del Banco de Chaco. Es un consultor, es un funcionario que ha ocupado cargo de dirección, de mucha trayectoria en la actividad privada, con gran formación técnica, y justamente lo que él describe en este libro, que yo lo miré muy por arriba todavía, pero conozco su experiencia y su intención. Él le quiere demostrar al sector productivo que no solamente hay que mirar a la naturaleza cuando uno hace emprendimiento, sino que hay que estar preparado con todas las herramientas que le puede brindar el Estado, como por ejemplo, seguro riesgo cero, para que tenga previsibilidad quien emprende alguna actividad agropecuaria. Y en ese sentido yo creo que este aporte técnico es muy importante. Con el prólogo de Capitaní, con quien él ha colaborado durante muchísimos años, antes de siendo senador, antes de ser senador, siempre de los santos estuvo colaborando con el justicialismo, desde la actividad privada, yo me acuerdo cuando trabajábamos en el movimiento de renovación, él fue parte de nuestra expresión política, era muy amigo y colaborador de Núñito Rosagasti, o sea, viene con mucha historia. Vino de otra provincia, siempre colaboró, primero en la actividad privada, después como funcionario en el banco, hoy está a honor en colaborar con el Ejecutivo, así que realmente ese es un aporte técnico importante.